Gobierno Nacional entregó bonos de vivienda en Esmeraldas. Proyecto Minero Río Blanco beneficiará al país con más de 190 millones de dólares. Manaví y Esmeraldas recibieron a miles de turistas en este feriado. En lo internacional, Boko Haram difunde video de jóvenes secuestradas en 2014. Y en los deportes, Alexandra Escobar fue una de las mejores deportistas en Río 2016. Saludos cordiales, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a esta primera emisión de su noticiero Ciudadano. A partir de hoy, asumimos el reto y la responsabilidad de mantenerle bien informado a través de noticias veraces y oportunas. Iniciamos con la información. Se crearon cuatro consorcios para la oferta de servicios específicos en insumos hospitalarios, petroleros, la conformación de un parque industrial y un centro de promoción turística y hotelera. El vicepresidente Jorge Glass afirmó en el enlace 488 que la mediana empresa se abre paso en el mercado internacional. Los miembros de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, Capeipi, se asociaron en cuatro consorcios para ofrecer servicios específicos. Con esta medida, innovan y apuntan al crecimiento de sus empresas y al desarrollo del país. El vicepresidente Jorge Glass fue testigo de honor de la firma de conformación de los consorcios. La Capeipi, que además quiere ser ahora una Cámara Nacional de Pequeña y Mediana Industria, todo el respaldo. Estos compañeros nunca se quejan, siempre proponen, trabajan más, se esfuerzan y ese es el tipo de empresarios que además, dicho sea de paso, la pequeña y mediana empresa es la que más empleo genera en el Ecuador. Los nuevos consorcios están enfocados en la exportación de insumos hospitalarios, la presentación de bienes y servicios para la industria petrolera, conformación de un parque industrial y un centro de servicios turístico y convenciones. En la firma y en la consolidación que va a marcar un hito en la historia de esta Cámara, la conformación, no de los clústeres solamente para hacer negocios, sino un modelo asociativo que nos permita salir adelante como empresas nacionales. Los 127 socios de la Cámara de Pichincha están convencidos de que las políticas del gobierno son el soporte para emprender nuevos negocios. Este consorcio generará 500 nuevos empleos, 1.200 empleos que se reactivarían y aproximadamente un volumen de negocios de 150 millones de dólares. Se estima que solo entre los sectores hospitalarios, petroleros y de convenciones se generen 950 empleos, se reactiven otros 1.200 y se den oportunidades de negocio por 237 millones de dólares. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. 3.500 escrituras fueron entregadas a agricultores de la Azuay. Con esto se les garantiza la propiedad de sus tierras gracias al proyecto de legalización masiva en el territorio ecuatoriano. 3.554 agricultores de la provincia de Azuay hoy cuentan con títulos de propiedad entregados por el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura. Los títulos de propiedad se convierten en una herramienta para que los agricultores emprendan nuevos proyectos. Había 1.4 millones de hectáreas que no estaban regularizadas la tenencia de la tierra. Es decir, estamos en casi un 80% de la meta y estoy seguro que hasta el 2017 habremos concluido con este desafío de alcanzar el 1.4 millones de hectáreas en manos de nuestros pequeños agricultores y con un título de propiedad. A través de este programa de legalización de tierras se permite el acceso democrático de la tierra y el desarrollo económico y social de los agricultores del país. Tenemos una herramienta más para llevar adelante nuestro trabajo, para producir y a su vez para poder subsistir en esta vida. Queremos agradecer al nombre de todo este pueblo, este verdadero pueblo que se merece esto y mucho más por la labor cumplida y por la labor hecha hacia el beneficio de nosotros. Los beneficiarios ahora podrán acceder sin problemas a los créditos que ofrece BAN Ecuador. Según informó la cartera de agricultura, en cuatro años se ha superado la entrega de 280.000 escrituras a nivel nacional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Siete millones de dólares se han invertido en regalías anticipadas para las comunidades cercanas al proyecto minero Río Blanco. Esta cifra la confirmó el vicepresidente Jorge Glass en su último informe de labores. Río Blanco es el primer proyecto de mediana minería que se lleva adelante en Ecuador. Sobre su ejecución, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, manifestó que es llevada a cabo de forma responsable con el medio ambiente, con la comunidad y con los ciudadanos. Aquí el único camino posible para la minería es la minería responsable. Responsable primero con el medio ambiente, segundo con las comunidades, con la sociedad, con los ciudadanos y ciudadanas. Y tercero, una responsabilidad económica también para con el Estado, que está establecida en nuestras leyes. En Azuay, zona donde se ejecuta el proyecto minero, se han invertido alrededor de 30 millones de dólares en regalías anticipadas, de los cuales 7 millones de dólares se han destinado a las comunidades que se ubican alrededor de Río Blanco. Sería bueno que se dé una minería responsable, porque por nuestro sector también hay minería. Se ha pedido a los ingenieros que trabajen en las minas de que se haga una minería responsable, porque sería factible para tener fuentes de trabajo, que eso es lo importante para nuestros pueblos. El proyecto Río Blanco cuenta con una inversión de 28 millones de dólares y generará 400 empleos y más de 100 mil empleos indirectos. La concesión de este proyecto es de 11 años. Se estima que durante ese tiempo el beneficio para el país sea de más de 191 millones de dólares por conceptos de regalías, utilidades laborales, impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. También le contamos que el Gobierno Nacional entregó más de 2.600 bonos de vivienda en Esmeraldas, esto para las familias que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril sigue a paso firme. El pasado 12 de agosto el vicepresidente de la República, Jorge Glass, recorrió el barrio Santa Cruz en la ciudad de Esmeraldas. Aquí supervisó las nuevas viviendas que se están entregando y además constató el trabajo de refacción de casas afectadas. Las unidades entregadas son laminadas, sus paredes están armadas con poliuretano, son térmicas y pueden construirse en pocos días. El Gobierno Nacional ha entregado en la provincia de Esmeraldas aproximadamente 2.200 bonos para reconstrucción y reparación de viviendas. El mismo día en Atacames, el vicepresidente participó en la entrega de 391 incentivos económicos de vivienda distribuidos entre 289 bonos de reparación y 102 para construcción de casas nuevas en terreno propio. Hemos ya entregado solamente en la provincia de Esmeraldas 13 millones de dólares entre bonos o incentivos para reparar las casas y para casas nuevas. El bono para reparación es de hasta 4.000 dólares, con un copago por parte de la familia beneficiaria del 10%. El bono para construcción de vivienda nueva es de 10.000 dólares, también con un copago del 10%. Nuestro gobierno comenzó a reconstruir nuestras casitas, ahora las lágrimas son de alegría y de agradecimiento. La jornada del segundo mandatario continúa en el sector del triunfo en Atacames. Aquí también verificó in situ los avances de la reconstrucción de viviendas. Es que tenemos una infinita conciencia como nación, como pueblo, de que nadie está solo, de que gracias a la revolución ciudadana ningún ecuatoriano está solo. Y reconstruiremos todo Esmeralda, cada casa, cada calle, cada rincón que ha sido afectado por este desastre natural. Hemos sido muy honestos también al decirle que esto nos va a tomar al menos tres años. Estamos haciendo todo aceleradamente. A nivel nacional, se han entregado aproximadamente 15.000 bonos para vivienda en zonas afectadas por el sismo. El trabajo por la reconstrucción y la reactivación no se detiene. Es momento de hacer una primera pausa. Al volver le contamos cómo estuvo la dinámica en este feriado por el 10 de agosto. Inicio de espacio promocional. A nivel nacional, se han entregado a la reconstrucción de vivienda y desarrollo urbano sostenible. Estamos preparando. Desde ya, bienvenido. 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 Infórmate en www.rumboahabitat3.es. Usted está viendo Teleciudadana. Tu voz, tu país. El servicio de contratación de obras coordina y ejecuta los procesos de contratación, construcción y control en las obras del Estado, garantizando una ejecución oportuna, eficiente y de calidad. Servicio de contratación de obras SECOP. Obras de calidad para el buen vivir. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Teleciudadana. En este feriado, las provincias de Manaví y Esmeraldas recibieron a centenas de turistas. Para atraer a los visitantes, las autoridades del Ministerio de Turismo efectuaron actividades como festivales gastronómicos, deportes extremos y conciertos. La llegada de turistas a Manaví y Esmeraldas superó expectativas. Las playas de estas provincias estuvieron completamente llenas. Para atraer a los visitantes en Manaví, el Ministerio de Turismo preparó 15 eventos entre festivales gastronómicos, deportes extremos y conciertos. Se estima que un promedio de 3.000 visitantes ingresaron por día a las playas de los Frailes en la Reserva Machalilla, en tanto que Crucita atrajo a los amantes del surf. Es muy lindo, no es muy bello. Sus playas son extensas, hay buenas olas todo el año y la gente es muy amable. Ahorita está muy cambiado en vista de los últimos acontecimientos que han pasado, veo que ya está comenzando a llegar gentecita. En Esmeraldas, el panorama también fue positivo. La masiva afluencia de turistas llenó los hoteles cuyas habitaciones habrían sido reservadas con una semana de anticipación. Más de 40.000 visitantes disfrutaron del radiante sol, el mar y las extensas playas de Atacames, Tonsupa, San Lorenzo, Las Palmas, entre otras, donde realizaron paseos acuáticos en las bananas, parapentes y avistamiento de ballenas corobadas, disfrutando así de los atractivos que ofrece la provincia verde. Hay ambiente familiar, deportes de aventura, parapenti, que es muy tranquilo, muy relajante, muy bonito. No se olviden que nosotros estamos acá como siempre con los brazos abiertos, esperándole, para así nos brindar ese calor, ese amor para que sigan viniendo y nos sigan impulsando, para impulsar nuestra economía. Sin duda, este feriado fue exitoso para reactivar el turismo y la economía de estas provincias que se vieron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Y además fue la oportunidad perfecta para enamorarse de la belleza de la costa ecuatoriana. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo ámbito le contamos que miles de ecuatorianos visitaron varios atractivos del país. Uno de ellos fue el Parque Nacional Cotopaxi, el mismo que reabrió sus puertas recientemente. Los turistas pudieron subir hasta el refugio, sentir la nieve de la montaña y ver el majestuoso paisaje. Otro atractivo muy visitado fue el Tren Ecuador, que a través de sus principales rutas, permitió a los turistas disfrutar de travesías por Ambato hasta la estación de El Boliche, y también de un viaje desde la estación de Otavalo hasta la estación de Ibarra. En cada parada del tren, los viajeros se deleitaron con comidas y danzas típicas. La Amazonía, Sierra, Costa y Galápagos recibieron a personas de diferentes partes del Ecuador, quienes disfrutaron de los maravillosos atractivos que ofrece nuestro país. En otro tema le contamos que hasta el momento se han realizado en Puerto Viejo tres implosiones programadas de los edificios afectados por el terremoto. Este procedimiento de gran precisión es empleado por primera vez en el país y es un paso más del trabajo que lleva adelante el Gobierno Nacional para reconstruir Manaví y Esmeraldas. Para el Gobierno Nacional, el compromiso de levantar a Manaví y Esmeraldas tras el terremoto del pasado 16 de abril está latente. Para remover escombros y derivar las construcciones que representan eminente riesgo en las zonas afectadas se empleó la técnica de implosión. Esta técnica es empleada por primera vez en el país. Ruiz Silva, de la compañía Ciudad Rodrigo, explica cuáles son los riesgos que se corren con determinadas estructuras. Pueden haber microfisuras, pueden haber daños internos, que tú no lo ves visualmente, pero sí están ahí, están presentes y están latentes. Y en el momento que hay un movimiento telúrico nuevamente se puede desplomar. El ECO-911, en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Obras Públicas y Fuerzas Armadas, colaboraron en este proceso. Las tres implosiones programadas se realizaron con éxito. Desde que iniciaron los trabajos de remoción y reconstrucción, se han realizado más de 5.500 demoliciones con cero accidentes. En los próximos días se realizará la demolición de la casa contigua al edificio Álava, con lo que se abrirá el tránsito vehicular del tramo de la avenida Primero de Enero en Puerto Viejo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora pasamos al ámbito legislativo. Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de seguros médicos y medicina prepagada que regula a las compañías que financian a estos servicios. Previo a la votación del proyecto de ley de medicina prepagada, el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, detalló las observaciones incluidas en el texto alternativo y que generó debate días atrás respecto al capital mínimo social para la constitución de empresas que oferten seguros médicos, que se determinó en un millón. El precio está fijado por las notas técnicas y los estudios actuales aprobados por la superintendencia de compañías con el soporte técnico vinculante de la Autoridad Sanitaria Nacional. Y un segundo aspecto sobre reservas técnicas de la que dijo, está basado con estudios actuales y soporte técnico. El porcentaje de las utilidades deberá ser aprobados por la superintendencia de compañías y el aporte de la Autoridad Sanitaria Nacional. Es básicamente garantizar que las empresas reinviertan en salud mismo para de alguna manera fortalecer a cada una de las empresas. Sobre este tema, Garzón aclaró que en la disposición general octava, las empresas deberán invertir sus utilidades en áreas de salud integral que deberá ser regulada por la Junta de Política Monetaria y Financiera. El proyecto que ha presentado el económico urgente del presidente y más aún cuando aprobamos este proyecto el día de hoy, otra cosa hubiera sido aprobar el económico urgente con la ley vigente de medicina prepagada donde no hay una serie de discriminaciones. En reconsideración del texto presentado, el legislador Mauro Andino propuso dos cambios fundamentales respecto al artículo 29 que se incluye a la palabra vinculante y que la reinversión de utilidades en cada ejercicio fiscal sea controlado por la Junta. Deberán invertir las utilidades netas generadas en cada ejercicio fiscal, en el porcentaje que determine Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en el mejoramiento del financiamiento de servicios de salud. La normativa contó con 83 votos a favor de los legisladores. En declaraciones para Noticiero Ciudadano, Gabriela Riva de Neira, presidenta de la Asamblea Nacional, manifestó que la suspensión del asambleísta Holger Chávez por su intención de demandar la inconstitucionalidad de la transitoria de la reelección ante la Corte Constitucional no frenará el proceso democrático de las próximas elecciones. En este caso, el asambleísta Chávez ha hecho una propuesta que ha sido de manera individual, particular, que no fue consensuada ni presentada previamente al tema del bloque. Con esta propuesta, el asambleísta Chávez lo que está haciendo es justamente beneficiándose el mismo, porque él es parte de ese grupo de asambleístas que ya no pueden volver a la reelección. Por lo tanto, ese es un tema que no es institucional, es decir, no es de la Asamblea Nacional, es un tema que ya le corresponde al movimiento Alianza País y que ha hecho su medida disciplinaria a través de la Comisión de Ética con la suspensión de sus derechos como asambleísta y una vez que cumpla él, pues retornará lógicamente a todas sus facultades políticas como asambleísta del bloque de Alianza País. Y ahora vamos con una noticia que nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos. La esmeraldeña Alexandra Escobar se destacó como una de las mejores deportistas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tras alcanzar un cuarto lugar en la división 58 kilogramos que se realizó en Río Centro. En su primer intento, Alexandra levantó 118 kilogramos. En el segundo levantó 121 kilogramos, cerrando su participación con 123 kilogramos. En total, Alexandra Escobar levantó 223 kilogramos, recibiendo un diploma olímpico, galardón que se le entrega a los ocho mejor ubicados por especialidad. La pesista de 36 años de edad ha participado en cuatro Juegos Olímpicos seguidos, Atenas 2004, Pekín 2008, en Londres 2012 y ahora en Río 2016. Es momento de hacer una nueva pausa. Al volver le contamos sobre los nuevos buses que se están fabricando en el Ecuador. Inicio de Espacio Promocional Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Para que tu bebé nazca sanito, que no te pique el mosquito. Cuando pica un mosquito aedes aegypti y le transmite el virus del zika a una mamá embarazada, también contagia al bebé en gestación y puede hacer que nazca con microcefalia y retraso mental. Utiliza siempre repelente, manga larga, pantalón, toldos y mallas en las puertas y ventanas de tu casa. Y tapemos los tanques para evitar que nazcan los mosquitos. Y ahora tú, cuídate del zika. Ministerio de Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud y UNICEF. Fin de Espacio Promocional Siendo las 7 de la mañana con 24 minutos, tenemos más información para usted. El 16 de agosto, Danilo Medina asumirá su segundo periodo como presidente de República Dominicana tras obtener más del 61% de respaldo popular. Al acto asistirá el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. La República Dominicana se prepara para asumir nuevos retos y consolidar proyectos en beneficio de su población. Danilo Medina asume su segundo periodo como presidente de la nación caribeña tras obtener el pasado 16 de mayo más del 60% de aceptación popular en las urnas. En esta nación hay mucha expectativa por el nuevo mandato del líder que lleva más de 45 años en la carrera política y quien con su carácter práctico, firme y entusiasta logró la continuidad de su gestión. Espero que en este nuevo periodo gubernamental él pueda realizar el sueño que él tiene con el pueblo dominicano. Se deje también de ayudar de la parte comunitaria que somos, como yo soy dirigente comunitario también, que se asesore con los dirigentes comunitarios, que son las personas que lo pueden ayudar a que haga un mejor gobierno de lo que él ha hecho. Bueno, me gusta su forma de actuar ahora mismo porque ha hecho muchas cosas que no se habían hecho. Está trabajando por lo menos con la humanidad, que es lo principal, trabajar con el pueblo. Se preocupa, se esfuerza bastante por los hospitales, muy especialmente. Creo que los dominicanos tienen que tener una muy buena expectativa, ya que sus pasados cuatro años fueron muy buenos, fue un hombre de muy buena voluntad y esperamos que su voluntad siga avanzando, para que así mismo el gobierno avance conjuntamente con sus ideas. En la ceremonia de posesión de Danilo Medina está prevista la participación del mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El embajador Rodrigo Río Frío señaló que la relación bilateral entre Ecuador y República Dominicana se fortalece cada vez más con los tratados de cooperación. Este es el muy buen momento, atraviesan actualmente las relaciones bilaterales entre Ecuador y República Dominicana. Uno de los ejes de mi misión acaba de ser precisamente abrir nuevos mercados para productos ecuatorianos que pueden tener un nicho importante en este país. Este es un país que está creciendo económicamente, tiene un crecimiento de 6% y eso nos permitirá a nosotros poder colocar nuestros productos aquí en un plazo más o menos rápido. Así República Dominicana da continuidad a un programa gubernamental que ha logrado un buen desempeño económico combinado con políticas sociales progresistas, que han contribuido a mejorar el nivel de vida de la población. Ahora es momento de revisar las noticias internacionales. Un fuerte sismo se registró hace pocas horas en Perú. La magnitud del movimiento telúrico fue de 5,4 grados y afectó a la localidad peruana de Chivay y otras localidades de la provincia de Cayoma. En el departamento de Arequipa, al momento se registran 4 personas fallecidas y se reportan 40 heridos. Según información del Instituto Nacional de Defensa Civil del País Andino y varios medios peruanos, en el epicentro del sismo se comprobaron daños materiales y se han obstruido vías que conectan a esas poblaciones. También le contamos que el grupo islamista nigeriano Boko Haram difundió un video con mujeres jóvenes a las que identifican como estudiantes secuestradas en Chivok en abril de 2014. El video difundido en internet muestra a las jóvenes que fueron secuestradas en abril de 2014. El grupo insurgente aseveró que las rehenes se han mantenido en su poder como garantía para negociar la liberación de militantes de Boko Haram. Informaron además que al menos 50 de ellas consiguieron escapar y otras han muerto como consecuencia de ataques aéreos realizados por el gobierno nigeriano. En total, fueron 276 las alumnas raptadas de una escuela en la localidad de Chivok hace dos años. El video difundido en internet muestra a las jóvenes que fueron secuestradas en abril de 2014. El grupo insurgente aseveró que las rehenes se han mantenido en su poder. Revisamos más información del mundo en el siguiente resumen. La policía detuvo una docena de personas en la explanada de las mezquitas de Jerusalén por causar disturbios en una de las jornadas más delicadas del calendario religioso de la ciudad. La portavoz policial informó en un comunicado que otras 10 personas fueron detenidas brevemente y sacadas del lugar por violar las normas de visitas a la explanada de las mezquitas, que los judíos conocen como Monte del Templo, por ser el lugar que albergó hace 2.000 años el bíblico santuario israelita. En Siria, el grupo yihadista Estado Islámico liberó a cientos de civiles que había tomado como escudos humanos durante la retirada de su bastión estratégico en Manbij, al norte del país. Los últimos yihadistas abandonaron la ciudad tras caer derrotados frente a los combatientes árabo-kurdos apoyados por Estados Unidos. Según Estados Unidos, Manbij era la ciudad logística para la salida de los combatientes yihadistas hacia Europa, donde el grupo reivindicó varios atentados. El Estado Islámico controlaba la provincia desde el 2014. En Perú, decenas de miles de personas marcharon por el Centro Histórico de Lima y por otras ciudades peruanas para rechazar la violencia contra las mujeres, en un país con uno de los índices más altos de violaciones y femicidios de Latinoamérica. Estamos acá marchando por un mismo ideal, que es que ya basta ya de maltratar a la mujer, ni físicamente ni psicológicamente, porque uno como madre queremos que nuestras hijas tengan la libertad de salir tranquilas. Las últimas sentencias no han sido favorables para las mujeres en nuestro país, ya es momento de que la mujer se ponga de pie, hombres y mujeres, como ves en la marcha contra la violencia. En la manifestación participó el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien ha reclamado justicia para las mujeres que sufren violencia. Cifras oficiales indican que siete de cada diez mujeres peruanas sufren o han sufrido maltratos físicos o psicológicos por parte de sus parejas. En Cuba, Fidel Castro apareció en público el día de su cumpleaños número 90. Según imágenes transmitidas en vivo por televisoras de la isla, compartió junto a su hermano Raúl y el presidente venezolano Nicolás Maduro, en una gala organizada por una compañía de teatro infantil. Al término de la función, Fidel conversó con algunos de los participantes en el acto. Al líder cubano no se le había visto en público desde el pasado abril. Retomamos las noticias del contexto nacional. Ecuador iniciará la fabricación de buses autoportantes a partir de noviembre de este año. La producción, mediante la alianza estratégica entre medianas empresas nacionales y extranjeras, permitirá hacerlo. Ecuador iniciará la fabricación de buses autoportantes a partir de noviembre de este año. El primer prototipo de este vehículo fue presentado el pasado 27 de julio en Latacunga, provincia de Cotopaxi. La producción de estas nuevas unidades de transporte será posible gracias a la alianza estratégica establecida entre las empresas nacionales Construcciones Mecánicas Albán, Secoy Compañía Limitada y la firma china Hyger Bus Company, demostrando así que en nuestro país tenemos el potencial para construir vehículos de alta calidad y seguridad con componentes nacionales. Así lo manifestó el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León. Hace 10 años, ¿quién diría que el Ecuador iba a poder fabricar buses? No ensamblar, fabricar buses. Estamos muy optimistas de que vamos a llegar al menos a un 90% de componente nacional dentro de este bus. Podemos ser capaces de construir grandes cosas. El gerente de Construcciones Mecánicas Albán, Rolando Albán, presentó el modelo de bus autoportante Antagua 21-330 y reiteró el reconocimiento y gratitud de la industria nacional a las compañías y aliados que confiaron y apoyaron este proyecto. Nosotros empezamos en noviembre una producción piloto de unos 5 o 10 buses al mes. Esperamos que en el primer semestre del 2017 nosotros estemos con una producción de 20 unidades por mes. A su vez, el gerente de SECOY, Compañía Limitada, Cristóbal Corral, enfatizó que este proyecto prueba que en Ecuador su gente es capaz de lograr cambios importantes en la industria. Hemos iniciado un paso importante y primordial en el cambio de la matriz productiva. Realmente nuestros amigos transportistas, que son los consumidores finales, van a tener a un precio mucho más razonable, bajo para su herramienta de trabajo. Inversión, confianza y emprendimiento hacen de Ecuador una república de oportunidades. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de su noticiero Ciudadano. Recuerde que su próxima cita informativa es hoy a la una de la tarde junto a Víctor Fernando Bravo y a las siete de la noche junto a Janet Lozada. Conmigo será hasta el día de mañana. T relative sabemos que en la tarde junto a J Princeo. Vamos a darle a la tarde junto a Víctor imagination Lozada.